El presidente Barack Obama se reunirá el miércoles con líderes religiosos para hablar de la reforma migratoria y aumentar la presión sobre la Cámara de Representantes para que vote por una ley antes de que termine el 2013. El encuentro se llevará a cabo tras la reanudación de actividades en la Cámara de Representantes y a tan solo 14 días hábiles para que finalice la sesión 2013. En un comunicado de prensa, la Casa Blanca afirmó que entre los asistentes a la reunión se encuentran el vicepresidente Joe Biden, el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos Leight Anderson, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Seattle Eusebio Elizondo y Joel Hunter, pastor principal de la Iglesia Northland. La Casa Blanca también anunció que Biden hablará esta semana sobre la reforma migratoria durante un acto de naturalización de nuevos ciudadanos en Atlanta, Georgia.